Mingo Pero él no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el aire divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Pones inmediatamente A Pascican regresaron Y un elenco pero verde Otro día se los mandaron La policía al pederán Al verse hola las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tinieblas Las torturas de tu cuerpo Nunca jamás se te olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza mata al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso amigo Mendoza Porque fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Son de las más conocidas Con los corredazos Tus amigos de...